El primer cuarto de final va a empezar enfrentando a Torby de la Galaxia Sur contra Tapicar de la Galaxia Oeste. Adelante, aplasta a esa hormiguita que nunca ha ganado a nadie. ¿Has oído lo que dice Tapicar? Demuéstrales de qué eres capaz. ¿Qué? Eres más rápido, tu juego de piernas es único. ¿Qué? ¡Guau! Es impresionante. Jamás podría igualarlo. Es demasiado rápido. Vaya, esto promete. ¿Preparados? ¡El combate va a empezar! ¡Guau! Esto es agotador. Deja que recobre el aliento. Debí darme cuenta de que el área de combate sería demasiado grande para alguien tan minúsculo como Tapicar. ¡Venga, segundo combate! ¡Tranquilo, ya va!